Buenas tardes a todos. Estamos aquí en este Ross en West Palm Beach y vamos a ver lo que encontramos en este Ross. Vamos a ver si vemos perfume nuevo, carteras, zapatos. Vamos a ver si le enseño la cosa de la casa. Vamos a ver qué encontramos en este Ross. ¿Están listos? Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Glicen y yo hago videos. Vamos a diferentes tiendas como Ross, Marshalls, TJ Maxx, Macy's. Les enseño todo lo que tienen, todo lo maravilloso que tienen en la tienda. Y usted puede ir a su tienda más cercana y vayan a chequear si tienen lo mismo que yo les estoy enseñando en estos videos. ¿Están listos para ir a Ross aquí en West Palm Beach? Vamos a ver lo que tienen en este Ross. Acompáñenme. Buenas tardes, mis amores. Hoy estamos en el Ross aquí en West Palm Beach y vamos a ver lo que encontramos aquí en este Ross. Tengo mucho tiempo que no vengo aquí, un tiempecito ni me acuerdo cuándo ha venido aquí este Ross. Pero vamos a ver ahora, vamos a ver algunas joyitas que tienen aquí, algunas cositas que tienen aquí adelante. Vamos a ver los perfumes, vamos a ver los zapatos aquí, vamos a ver la cartera también, vamos a ver la cartera. Y aquí un poquito de maquillaje que tienen aquí detrás, están listos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, Gliceni en Español, para que vea videos. Si te gusta perfume, carteras como yo, zapatos, cosa de casa, suscríbete a mi canal. Vamos a empezar por aquí, donde tienen todas las cosas aquí adelante, la joya y los relojes también. Ok, solo vamos a empezar por aquí. Vamos a ver lo que vemos aquí en la vitrina. Ellos tienen una vitrina aquí, cuando tú entras, tienen una vitrinita aquí, mira, tienen muchos relojes aquí de Anne Klein. A buen precio, mira, tienen a 20 dólares. Nine West, tienen acá atrás otro, Anne Klein a 25 dólares. Tienen aquí Betsy Johnson por 25 dólares. Mira, ese rosadito está lindo y ese blanco. Me gustan esos dos relojes que están ahí, a 15 dólares. Súper barato. 25 dólares por ese Anne Klein que está ahí atrás. Tienen también Ellen Tracy por 20. Este aquí, ¿cuál es este? Versace o no, Versace. Yeah, Versace por Versace. 64.99 por ese. Tienen marcas bien, bien de diseñador también. Tienen que chequear aquí, cuando entras a los Ross, asegúrate de chequear las cositas aquí que tienen cuando entras. Veo que tienen perfumes también aquí. Sí, Allister Canyon Escape. Este vale 10.99. Tienen aquí Ariana Grande. Sweet Like Candy. Este Sweet Like Candy vale 25. Tienen un little Jimmy Choo. Mira, un Jimmy Choo pequeñito. Nunca lo he visto así pequeñito. Qué chulo, 8.99. Mira aquí lo que tienen aquí abajo. Esto está buenísimo para el Día de la Madre. 39.99. Precio original, 94. Aquí tenemos aquí arriba, Perry Ellis Sweet Love por 20 dólares. Y es súper grande, 3.4 onzas. Súper bien. Aquí también tienen muchos Michael Kors. Mira qué lindo lo aretito. A 25 dólares. Asegúrate cuando tú entras, tienen muchos de estos cositos, de los glass. Y puedes ver todo lo que tienen. Mira, tienen pulserita de Michael Kors ahí. Qué lindo. A 32 dólares, dice. 32 dólares. Tienen aretico de Coach por 25. Tienen una pulserita allá atrás, color crema, a 36.99. Tienen muchas cositas aquí. Cuando tú entras, asegúrate de mirar acá adentro. Mucho Michael Kors. Mucho, mucho Michael Kors. Y guess. Mira, esa cadenita guess, 16.99. Mucha cosita bien bonita. Ahora para el Día de la Madre. Que se aproxima el Día de la Madre. Mucha cosita bien bonita. So, vamos a ver ahora los zapatos. Vamos a ver los zapatos aquí. Vamos a ver qué zapatos tienen aquí. Y ahorita te muestro los perfumes y las carteras. Aquí tenemos Chinese Laundry a 25 dólares por esto. En un marroncito. Si te gustan los tacones así. Mira, tienen las etiquetas rosadas que están en descuento. 16.99. Estos son Mark New York. En negro. Ah, se ven súper cómodos. Porque no son tan altos. A mí no me gustan los zapatos tan altos. Las sandalias. No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. A mí no me gustan los zapatos muy altos. Aquí tienen una sandalia. Estas son Tommy. A 20 dólares. En rojo. Tommy Hilfiger. Vamos a ver por aquí. Mira esto, qué lindo. 17.99. 17.99. ¿Qué más tienen por aquí? Vamos a ver. Veo unos rosaditos por aquí abajo. Mark Fisher. 25 dólares. Por eso Mark Fisher. Aquí arriba que tienen. Ann Klein. Mira esto, Ann Klein. O el 26.99. Mira, tienen Birkenstock. A 50 dólares. Birkenstock. Está súper barato aquí en Ross. 50 dólares. Valen aquí. Tienen Ann Klein. O el 27.99. Mira esto aquí arriba. Estos son Mark Fisher. A 25. Ese color está súper de moda. Mira, aquí tienen esta sandalita en dorado. Por 15. Solo precios están muy buenos. Italian Shoemaker. 21.99. En negro. Mira esto, Unisa. Estos son Unisa. 21.99. Estos tenisitos Charly a 16.99. 16.99. Estos son Nine West. En un color cremita. A 20 dólares. Déjame saber en los comentarios. Cuando fuiste a Ross esta semana. O cualquier día. ¿Qué recogiste? O ¿qué compraste en Ross? Últimamente. Estos son Tommy Hilfiger. 32.99. Estos están bonitos. Estos me gustan. Estos Tommy Hilfiger. Súper bonitos. Mark Fisher. 25. Mark Fisher. Mira esto, Nautica. Qué lindo. Es un verdecito. Nautica. Pero no tienen el precio. Estos son Reebok a 35. Reebok. Tienen Tommy Hilfiger. En un azul. Tommy Hilfiger. No tienen el precio tampoco. No sé por qué no tienen el precio. Mira esto Reebok aquí abajo. Estos tenisitos a 30 dólares. Ahora sí se llenó esto de gente. Wow. A esta hora se llena. A esta hora se llena de gente. Como la gente salieron del trabajo, vienen ahora el Ross. 10 dólares. Jones, New York. Pero mira aquí arriba que encontré. D-K-N-Y. Estos tenis usualmente en Macy's son. Te cuestan como 100 dólares. Y mira aquí en Ross cuánto lo tienen. A 40 dólares lo tienen aquí en Ross. Dice comparable 80. Pero yo lo he visto en Macy's a 100 dólares. Un día de esto le voy a hacer un video de Macy's. De los zapatos y la cartera. Para que vean los precios. Y así ustedes pueden comparar los precios. Pueden comparar. Adidas. Mira esta marca Adidas. 42.99. Ay, tan sensitiva hoy estas alarmas. Ay, Dios mío. Qué sensitiva tan alarma hoy. Mira estos guests. 30 dólares. Estos están bonitos. Estos me encantan. A mí me gusta ponerme muchos pantalones jeans. Yo soy la queen de los jeans. 30 dólares valen estos. Qué lindo. Me gusta porque pegan con todo. Pegan con todo. Me gusta. Súper chulo. Mira Calvin Klein. 40 dólares Calvin Klein. Aquí una sandalia. Juicy Couture. 16.99. Juicy Couture. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí. Mira, aquí tienen muchos guests. Wow. ¿Cuántos guests tienen aquí? Mira los tenisitos guests. En blanco con los dorados. 25 dólares. A mí me encantan los tenis. Los tenis. A mí me encantan los tenis. Yo soy loca con los tenis. Déjame saber en los comentarios si te gustan los tenis. Las sandalias. A mí me gustan los tenis y las sandalias. Mira, yo no ando mucho en tacones. 26.99. A mí me gusta andar súper cómoda. Me gusta andar súper cómoda. Ay, ojalá que yo no sé. La alarma se va a disparar aquí. Mira esto. 22.99. Esos tenis tan lindos. Esos tenis son Reebok. 35 dólares. Están súper bonitos. Pero la alarma se va a disparar. Si lo sigo tocando, se va a disparar todo. Aquí, mira. 16.99. White Mountain. Un marroncito. Y aquí, ¿qué es esto? Mark Fisher. Mark Fisher. 26.99. Oye, la alarma como suena. Todo el mundo está. Mira aquí esto de florecita. Aquí hay un reguero. Mira. Pueden ver en el piso qué reguero hay aquí. Yo no sé por qué se forma un reguero en Ross. Siempre se forma un reguero. Siempre. Estos son a 60 dólares. ¿Qué marca sería esto? Oh, my God. These are Ted Baker. Estos son Ted Baker. Esa marca es súper cara. Ted Baker. No me recuerdo dónde he visto esta marca. No sé si en Macy's o Nordstrom. No me recuerdo. Pero Ted Baker. Muy buena marca. De diseñador. 60 dólares. Se encuentran cosas aquí en Ross. Pero tú tienes que buscar. Porque esto es un reguero tremendo. 32.99 por esto. Estos sí están lindos con los rosados aquí atrás. Me encantan. Bien bonito para el verano ahora. Estos Indigo son a 20 dólares. Esta chancletica. No sé cómo lo dicen ustedes. Nosotros. Yo soy dominicana. Los dominicanos le digamos chancleta. O sandalias. Chancletica. O sandalias. Pero así es que lo decimos nosotros. No sé de qué país me están viendo. Pero yo soy dominicana. 39.99. Estos son vans. Mira vans. A mí me gustan los vans. Pero no así los high top. No los que son altos. Me gustan los que son bajitos. Yo tenía unos vans y me duraron bastante. Son muy buena calidad los vans. Aquí que tenemos. Reebok. En un moradito. 35 dólares. Y mis videos son de aquí de la Florida. Este es el Ross que está en West Palm Beach. Estos son puma. Mira qué lindo. En negro. Con rosado. 40 dólares. Comparando a 70. Muy bonito están eso. Unas sandalias a 16.99. Aquí aparecen muchas cosas. Pero lo que hay que buscar. Tienen más de eso. Mira esto qué lindo. 15 dólares. Eso es tan bonito. Y tan diferente. Mira. Muy diferente. Tiene mucho Birkenstock. 50 dólares. Si anda buscando los Birkenstock. Estos aquí. Vamos a ver. Nine West. 27.99. Nine West. Vamos a seguir mirando por aquí. Oye las alarmas como suenan. Ay, mi madre. Mira qué lindos están estos guests. 32.99. Guests, guests, guests. Y más guests. Reebok. 32.99. Champion. 29.99. Mira eso Jessica Simpson a 30 dólares. Tan bonito. Se anda buscando tacones. Vamos a ver más por acá. Vamos a ver size un poquito más grande. Vamos a ver por aquí a ver si encontramos. Mira uno Ann Klein. En blanco por 28. Mira estos guests. 32.99 en un verdecito. Verdecito oscuro. Calvin Klein. Mira estos loafers. Calvin Klein. 30 dólares. Por esos calvins. Tienen más de esos guests. Estos aquí son a 20 dólares. Son italianos. Tienen más de esos guests aquí. Y aquí yo veo Calvin Klein en negro. Por 25. Estos Calvin Klein. 25 dólares. Muy buen precio. Jessica Simpson en un naranja. Mira qué lindo están estos. Para los que les gustan los tacones altos. 32.99. Mira eso. Yo no puedo ni caminar con esto. No puedo. No puedo. Le diría que practicar. 32.99. Tendría yo que practicar para yo montarme en eso. Mira en negro y en dorado. Los guests. Súper de moda. Tenisito que va con cualquier cosa. 30 dólares. 30 dólares. Me encanta. Estas chancleticas se están usando mucho. Guess. 22.99. Están súper de moda esas chancleticas. Aquí. 16.99. Vamos a enseñarle ahora las carteras que están allá adelante, al frente. Y después les voy a enseñar los perfumes y las otras carteras que están de aquel lado. Porque aquí hay una cartera que les quería enseñar. Porque ellos tienen todo, en todos los lados, no sé, ellos viven cambiando las cosas. Michael Kors. Mira esta Michael Kors. 119.99. En negra. Ellos viven cambiando todo, todo. Lo ponen al frente, después lo ponen atrás. Yo no sé. Y cuando vengo no encuentro las cosas. Calvin Klein, 60 por esta. 60. Precio original, 158. Por esta Calvin. Está bonito. El color me encanta. Esos colores marroncitos con ese claro, está bello. Mira. Lo puedes usar cross body, cruzadito. Esto aquí es ajustable. Y lo puedes usar así. En el hombro también. Shoulder y cross body. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos, ¿qué es esto? Una Carl Agrofield. Ahí, que ellos lo mueven, esto lo mueven y lo mueven. Mira. Carl Agrofield. 50 dólares. Tiene dos compartimientos. Tres compartimientos por afuera. Déjame ver aquí. Mira, lo tienen así también. En dos colores. ¿Lo tienen así en el frente o lo tienen con este negro así y blanco? Que ese es el logo normal de ellos. Ese negro y blanco. Aquí, ¿qué tenemos por 100 dólares? ¿Qué tenemos por aquí? Michael Kors en un azul. Qué lindo. No dice precio original. A mí me gusta decirle precio original. Tienen otra por 100 dólares aquí. Dice comparable a 264. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Tienen una negra Calvin Klein. 50, comparable 89. Ellos amarran la cartera bien, bien, bien. Con todo lo que está pasando ahora mismo con las tiendas, ellos amarran 198 precios regular. Es un tote, dice ahí. Y el precio de aquí de Ross, no lo veo. Mira qué linda está esta car. 59,99. Comparable a 138, dice ahí. Pero mira esta, déjame mover esto. Mira esta, esta Michael Kors de aquí. Ya me voy a ver si me puedo mover para acá. Mira esta, Michael Kors a 109. Es una crossbody. Está bonita. Esta es una Michael Kors en blanco, 119. Mira esta Carl acá abajo. Qué linda. Pero no dice ni el precio. Ellos le arrancan los precios. Increíble. Cómo le arrancan los precios. Mira una Case Spade aquí a 129. comparado a 279. Esa está muy bonita. Y aquí, ¿cuál es el precio regular? De 199. Y es una Pebble Leather en negro. Wow, está bueno ese precio. 129,99. Muy bonita. Y mira esta aquí atrás. Qué linda. Mira ese color. Kate Spade también. Aquí dice el precio original. Precio original, 299. En un color natural. Aquí en Ross, 100 dólares. 99 dólares. Está muy bonita. Me gustan esas dos. Entonces, por aquí atrás tienen una Michael Kors. En el color gris, ¿ves? Mitad gris y mitad blanco. Esta vale 100 dólares. 99 dólares comparando a 208 dólares. Está muy bonita. Mira, aquí tienen el bultico de Michael Kors también en blanco. 119 comparado a 208. Está muy bonito. Y muy delicado. Ese color blanco es delicado como no te imaginas. Pero muy bonito. Con unos tenisitos blancos Michael Kors. Muy delicadito. Aquí en los perfumes, tenemos Coach. Tienen un set de tres ahí. Tienen Forever Elizabeth. 15 dólares. Por aquí tenemos True Religion. 20 dólares por ese perfume. Perry Ellis 360. Ese yo no veo el precio. Tienen Ariana Grande. Thank you, Next. 2.0. 25. 25 dólares por este. 25. Este es Nicki Minaj. 15 dólares por este de Nicki Minaj. Escuché que era bueno los perfumes de ella, pero no sé. Nunca lo he tratado. A ver. Hay que tratar. Perry Ellis 18. Dice 17 dólares por este Perry Ellis. Tienen Britney Spears Fantasy. 19 dólares. Me gustan los precios de ellos, de los perfumes también. Este es Dali. 16.99. Escuché que este huele rico, pero no sé. Por ese precio está barato. 3.4 onzas por 16.99. Súper barato. Aquí tienen Ariana Grande Moonlight. Yo tengo el Body Mist de esto. El spraycito del cuerpo lo tengo yo de este. Y huele rico. 20 dólares el perfume. Quizá un día de esto me compre el perfume. Está súper barato. Estos dos están baratos. Están súper baratos. Britney Spears Fantasy. 10.99. Tienen el intenso. Britney Spears 20 dólares. Mira, tienen Tommy Girl. La marca Tommy Girl. 32.99 por ese grande. Mira, de 6.7 onzas. Diamonds. Mira, tienen Diamonds. A Little Bit Tailor. 10 dólares. Qué clásico. Ese y ese. El Red Door es un clásico. 16.99. Tienen por aquí también el Abercrombie & Fitch. Away. 15 dólares. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Glicenia en español. Si te gustan las carteras, los zapatos, las cosas de pelo, las cosas de casa. Todo lo que tenga que ver con todo eso de tienda. A mí me encanta. So, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni un solo video. 10.99. Sunflowers. Por aquí vamos a ver qué más tienen. Mira, tienen Gucci Rush. 50. Como me gustan los perfumes. Y la cartera y los zapatos. Todo eso me gusta. Fantasy Britney Spears. 15. Por aquí tienen. Sunflower. 10.99. Polo. Mira, polo sexy. 10.99. Mira, tienen este de Philosophy. Esto es bien caro. Y aquí en Ross, 20 dólares. El Magnolia. El que huele a Magnolia. Tienen Juicy Couture aquí abajo. A 20 dólares. Juicy Couture. Tienen Juicy Couture Couture. 15. Vamos a ver de este lado. A ver qué tienen. De este lado. They have Juicy Couture. They have Juicy Couture. Blue. 16.99. They have Calvin Klein Beauty. 20. They have Ariana Grande. They're sweet like candy. Tienen. 25. 25. Y tienen esto. Si tienes una niña, esto valen 10 dólares. De princesa. Están súper, súper chulos. Ok, mis amores. Vamos a ir a ver. Las otras cosas de este lado. Vamos a ver las carteras aquí. Vamos a ver lo que tienen de carteras. Tienen una Nine West. Vamos a ver cuánto cuesta esta Nine West. 30 dólares vale esta Nine West. Tienen muchas. Mira. Tienen muchas, muchas, muchas. Está lleno eso de Nine West. Aquí tienen una Aldo pequeñita. 30 dólares. Muy bonita. Vamos a ver por aquí. Tienen Rosetti. 20 dólares. Mira esta Anne Klein. Esta Anne Klein. 27.99. Esta Aldo, perdón. Esta es una Aldo. Ay, esta es una Aldo. Está bien bonita. 28 dólares. 27.99. Aldo. Aquí, mira una Steve Madden. 30 dólares. Bien brillosa esta Steve Madden. No sé. No sé si me gusta mucho. Me gusta la marca Steve Madden, pero está bien brillosa. Déjame saber en los comentarios si te gusta así la cartera. Brillosita así. Más Aldo. Este es más grandecita que la otra. 30 dólares. Mira esta para ir a la playa. Esta es de playa. 20 dólares. Mira, viene en ese color marrón y viene en ese beige. En un colorcito más claro. Mira esta Guess chiquitita. 35. Mira. Estas se ponen cruzadita o crossbody. Muy bonita. Mira una Anne Klein. Una Bucket. 24 dólares. Precio original. 78. Y dice Bucket crossbody. Esas son de las que van cruzaditas. Muy bonita. Guess. Aquí tenemos una Guess. Esta aquí en Ross vale 42.99. En un color mauve. En un rosa pálido, yo diría. Steve Madden. Esto es como una cosmetiquera. 20 dólares. Me gustan las florecitas. ¿Qué tiene eso? Está muy bonito. Aquí, ¿qué tenemos? Esta dice Beach Toad. Como para ir a la playa. 20 dólares. Vale esta. Mira esta Steve Madden. Está bien bonita. Muy bonita esa Steve Madden. Lo que no le veo es el precio. Oh, sí. Míralo aquí abajo. 25. 25 está súper barata. En un color avena, dice ahí. Mira esta Aldo. Un blanco. Un burto. Un bultito. 35. Por ese bultito. Muy delicado en blanco. Tenemos una Rachel Zoe. 32.99. Una Nautica. No dice el precio. Este Ann Klein. 26.99. Precio original 85. Por esa. Tiene mucha Tommy Hill figure. Mira. Mucho bultito de esos Tommy. 30 dólares. Mira una Ann Klein en negra. 30. Mira esta. Mira esta Guess en blanco. 37.99. Mira esta otra Guess. 35. Está muy bonita esa Guess. Y aquí abajo veo una Jessica Simpson. A 32.99. A 32.99 esa Jessica Simpson. Precio original 118. Está muy bonita. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver qué más. Qué más. Uy. Mira esta Steve Madden. Es rosado. Qué lindo. 30 dólares. Steve Madden. Está bonito. Me gusta esto dorado así. Muy bonito. Tienen más de esos bultitos de Guess. A 40. Y si no lo quiere así en bultito. Mira. Tienen la Crossbody también. La que van cruzadita. Que te la puedes poner cruzadita. 40 dólares. Mira. Tienen de tres formas. Tienen así también. Ah. Pues la tienen de todas las maneras. Mira. Mira. La tienen así chiquitita también. 35. O sea. La tienen así. La tienen así. Y tienen el bultito. Déjame saber en los comentarios cuál te gusta más. El bultito. El bultito. Así como esta. Que es más grandecita. Y esta es la chiquitica chiquitica. Déjame saber en los comentarios abajo. A ver cuál te gusta. A mí me gusta esta. Porque no es. A mí. Yo no soy muy fanática de los bultos. De los bultos así. De los bultitos. A mí me gusta esta. Mira. Y también la tienen así. Con el logo Guess adelante. Pero no sé. A mí me gusta más este estilo. En mi opinión. Déjeme saber abajo en los comentarios. Me gusta más esa. Tienen Aldo. Mira esta Aldo. En un color crema. 30 dólares por esta Aldo. Más Aldo por 30. Mira esa por 30. Aquí tienen una Guess por 30. Un rosado Fusia. Y aquí mira la Guess. Qué belleza de Guess. Mira. Qué belleza de Guess. 30 dólares. Mira. Esta también viene en tres diferentes formas. Vienen en un tote. Mira. Trae el pouch. Que aquí tú puedes poner la tarjetita. Puedes poner las monedas. Vienen bultitos. Este vale 42.99. Y viene así también. En crossbody. Esta vale 35. Déjame saber en los comentarios cuál te gusta. Esta. El bultito. El bultito así. O el tote. A mí me gusta el tote. Y me gusta esta. Está muy bonita el tote. Y estas están bellas. Bellas, bellas, bellas. Mira esta Guess a 39.99. Tienen True Religion también. Mira esta True Religion. 30 dólares. En un verde. Verde oscuro. Tienen Steve Madden por 35. Estas se fueron virales. Hace mucho. Muy bonita. Steve Madden. Miren marrón por 35. Tiene la cosita del crossbody aquí. Para ponerte la cruzadita. 98 es el precio regular. Por esta. Ahora mis amores. Vamos a mostrarles un poco. Las cosas de casa. Quiero mostrarles un poquito las cosas de casas. Vamos a ver. Que encontramos del otro lado. De la tienda de Ross. A ver, a ver. Porque a mí me gustan las cosas de casa también. Déjame saber en los comentarios. Pero a mí me gusta ver las colchas. Las cosas así también. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Como si estuviera caminando conmigo. Como si estuviera de shopping conmigo. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. A ver todas las colchas. Todas las cosas que tienen. Vamos a ver por aquí. A ver a cuánto están las colchas. Mira, tenemos esta Betsy Johnson. Esta está súper linda. Rosadito con blanco. 40 dólares. King size. No está mal por esa king size. Si estás buscando colchas. Juego de colchas. Martha Stewart. Ese es en blanco. Martha Stewart. No veo el precio. Yo necesito comprar una blanca así. Este es twin. Mira, una Juicy Couture. En queen size. A 45. Tienen en negra. Para cama twin. A 35. Mira esta qué bonita. Ay, como me gustan las cosas de casa. 50 dólares y te dan 10 piezas. Te dan las sábanas. Te dan esto para poner las almohadas. El comforter. Y te dan hasta los pillows. Qué belleza. 10 piezas. Muy bonito. Pues 50 dólares. Eso está barato. Eso está barato, barato. Mira, tienen Nine West también. A 35. Para cama full queen. Ay, pero tienen bastante. 50 dólares. 50 dólares. Mira, para cama queen. De 8 piezas. Aquí tienen Anne Klein. A 49.99. Queen. Mira Rachel Zoe. Tienen Rachel Zoe también. A 49.99. Full queen. La cama a mí es king size. Mira, tienen Daisy Fuentes. A 32.99. Esto es un comforter. Yo necesito después venir a comprar uno de estos blancos. Un comforter. Mira, en verdecito. Tienen en verdecito. 35. Para cama full queen. Mira, este color también. Tienen varios colores. 35. Full queen. Nine West. Aquí tenemos uno para queen size. 42.99. En verdecito. Está súper bonito ahora para la primavera, verano. Ese verdecito. Pero, oye, yo necesito algo así. Calvin Klein king size. ¿Cuánto cuesta esto? No veo ni el precio. Esto nunca le ponen el precio. Yo quiero ver el precio. Oh, míralo aquí. Déjame ver. Uy. Yo quiero ver el precio, señores. 54.99. Vale esta. King size. Déjame ver si pongo la cámara así. Ahí. Esta es 54.99. Son 55 dólares por esa king size comforter. Aquí tienen más 50 dólares. O la mayoría son como de 50 a 35 dólares. Esta también. Igual que la que vimos ahorita. Esta es Nautica. 60 dólares. Ocho piezas. En un beige. En un colorcito crema. Mira qué lindo. Un colorcito crema. Aquí tienen todos los pillows para decorar. Mira, tienen, vienen 2 por 20 dólares. 2 por 20 dólares. Tienen verdecito. Tienen diferentes colores. Tienen amarillito. Mira este amarillito. Qué lindo. Mason Mason. 16.99 vale cada uno. Muy bonito, mira. Imagínate. Tú puedes poner una colcha blanca y le pones esos cojíncitos amarillos para darle vida. Muy bonito. 20 dólares. Valen estos dos. Hay de todos los colores, mis amores. Hay de todos los colores. Mira este verdecito. De todos los colores. 25 por estos dos verdes. Mira. 25. Para los muebles. Para los muebles le ponen esos cojíncitos. O para la cama. Hay muchos, muchos. Mira ese azulito. Ese azulito está bonito también. Muy bonito. 20 dólares por dos. Súper barato. Yo me encuentro eso súper barato. 20 dólares por dos de eso. Aquí tienen lamparitas. 23 dólares. Lamparitas. Mira esta dorada. Vamos a ver por aquí. Estas son todas las perchas. ¿Cuántas están las perchas? 6.99 por un paquete de 10. Para poner la ropa. Aquí están todos los palos de cortina. 7.99. 17.99. Depende de qué largo. Depende de qué largo tú lo quieres. Ahí hay de todo tipo de palos de cortina. 15.99. Y aquí están todas las cortinas. Wow. 10.99. Por dos paneles. Mira verdecito. Ay, qué lindo. Mira ese verdecito sheer. 12.99. A mí me gusta cambiar las cosas de la casa. Yo no sé ustedes. Pero a mí me encanta cambiar las cosas de la casa. Mira qué cuadrito más lindo. A 10 dólares. Eso está bien bonito. Y tienen dos. Mira, para poner uno en cada esquina. Eso queda lindo. Esto aquí está lindo. Love lives here. El amor vive aquí. Eso está bello para poner todos los retratos de familia. 35 dólares. Vale ese. Este dice, te amo con todo mi corazón. Qué belleza. Ahí tú pones las fotos de tus hijos, de tu mamá, de tu papá. Todo familiar. Muy bonito. 20 dólares. Vale eso. Esto está súper barato. Yo me encuentro eso súper barato. Este aquí vale 16.99. Y esta florecita vale 17.99, ve. Hay dos diferentes. Hay de esa y esta vale 15. La que está aquí arriba. Tienen espejos a 40 dólares. Mira, ese espejo vale 40. Así con esa formita y verdecito y blanco. Este vale 17. Y estos grandes aquí, mira. 50 dólares. Ese espejo grandote, largote. 50, el día atrás vale 60. Eso no está mal. Los precios no están mal. Ay, pero veo tanta cosa bella que yo me quiero quedar el día entero aquí con ustedes. Mira qué lindo. 15 dólares. Las orquídeas falsas. Que a mí me conviene comprarlas así. 11.99. Porque yo soy bien mala para las matas, señores. Yo soy bien mala. 25. Qué linda. Mira qué belleza. 10 dólares. Yo soy súper mala. Yo no sé, yo le echo agua una vez a la semana, pero no sé por qué se me muere en la matita. Yo trato. A mí me conviene mejor así falsa. 12 dólares. Mira qué lindo. Hay muchas. Hay muchas. Bueno, mis amores. Yo creo que esto es todo por esta noche, por hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Suscríbanse a mi canal, Glicería en Español, para seguir viendo mis videos. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Si Dios permite. Adiós. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.